Advertencia. Este video puede contener un fuerte lenguaje e imágenes que podrían resultar ofensivas para algunas personas. Dicho material está dedicado para un público adulto, mayores de 18 años. Está bajo su consentimiento seguir viendo este video. ¿Tú sabes que hay que pintar aquí mejor? Porque esto es frente a la casa, aquí hay que meter el piquete. Para que quede una vaina galáctica. ¿Tú te acuerdas que nos quedamos? Una vez que nos quedamos, la otra vez la vaina del in. Que ellos se quedaron en que la piedra... Que agarraron una piedra roja... Que un búho... Que le salió el búho... Que le salió un bordo... ¡Diablo! Que el bordo que lo huí... Y que lo chichu... Y que lo fo' whistle... El plan fue que ellos encontraron en una cueva... Y en frente de esa cueva había pila de gente... Y pila de gente... Y pila de gente haciendo nada... Había un letrero... Un letrero grande que decía ahí... Gran torneo de beta de los... ¡SOMBRE! ¡TILAPIA! ¡De los tilapia! Hashtag hoy se bebe... ¡HASHTAG SOMBRE! ¡HASHTAG TILAPIA! ¡HASHTAG MANITO! Entonces ellos entran a la cueva... Como que eso de ellos... Ellos entran a la cueva... Ellos entran a la cueva... Ellos... Le preguntan a uno que hay ahí... A uno que hay ahí... Le preguntan... ¿Qué es lo que hay ahí? Que yo estoy viendo como que... Una baile... Lo que pasa es que hay un torneo... Es un torneo de que... De una echadera de beta... De una echadera de beta... Que el que gane... El que gane se gana la joya azul... Y además de la joya azul... Se gana un saco grande... Con una botella plática de ácido del diablo... Que son buenas de que para el colesterol... Y un abanico para la calor... Para la calor... Para que no le de... Para que no le... Para la calor no le de calor... Oye, esto es el premio... Lo tiene el rey sombrepilabia grande... Que no se quita... Y que le pasa el agua por el culo... Esa agua que está ahí... Mira, ese chalco que está ahí... Con esa agua... Que giegue... Eso no estaba ahí... Eso no estaba ahí... Eso es un bainadero... Eso es un bainadero... ¡Esa agua no tiene enfermo a todito! ¡Está muriéndolo que está! Ahí se ha encontrado de todo... Ahí se ha encontrado de jeringuilla... ¡Pelo! ¡Pelo! ¿Qué hace una curita en un agua? Dice que uno bebía de esa agua... Una afetadora... ¡Gasta! ¡Un gato! ¡Una afetadora de dos cuchillas! ¡Un gato mata... ¡Mastao! Yo no entiendo qué hace un gato... Porque el gato lo mataron... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pomada! Y por ahí pasan todos los currículums que votan... Las empresas que no quieren gente... Cuando tú llegas a la empresa del currículum... ¡Culo! Ellos se lo pasan por el culo al rey Zora... Todos esos currículums gieguen a culo... ¡Tú pasas... Currículum... ¡Culo al que gieguen a eso! ¡Si tú ves que a ti no te llaman, eh! ¡Porque te lo pasaron por el culo! Te pasan el currículum por el culo... ¡De él! ¡De él Zora! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Es muy bien o lo que damos! ¡Oye! Y hasta un hipopótamo... ¡Muy bonito el hipopótamo! ¡Pero gieguen a culo de tilapis! ¡De él! ¡Ja, ja, ja! ¡El mismo Santa Nave! ¡Vera! ¿Y qué es lo que hay que hacer para participar? Porque ya yo quiero ganar... ¡Ah! ¡Tú tienes que tener un beta original de Nueva York! ¡Trayo de allá para acá! ¡En la... ¡Manoseado por aduana! ¡En una caja que dice frágil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Salta Nave! ¡Tato, tato, tato! ¡Oye! ¡Cuenta con eso! ¡Cuenta con eso! ¡Que yo conozco gente que tú no conoces! ¡Yo conozco gente que conocen gente que son peligrosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y le dice Link! ¿Por qué? ¡Baja! ¡Eee! ¡Entonces viene y arranca para la tienda! ¡Pues! ¡Y cuando llegan a la tienda se hallan al vendedor! ¡Viene Nave y entra Dikey! ¡Distinguido caballero! ¡Cuánto cuente ese beta! ¿Cuánto cuente ese beta que está ahí? ¡Sí! ¡Salta el tigre! ¡Son 500! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo que tú quieres! ¡Ya lo que tú quieres, diablo! ¡Diablo! ¡Pero ya es robando a la clara! ¡Y de Díaz! ¡Y de Pitona! ¡Qué más mera! ¡Y viene Lili que tú! ¡Que tú no sabes negociar! ¡Ven a regañar! ¡Que oye! ¡Mira! ¡Ahí hay 100 y un yo-yo! ¡Y un yo-yo! ¡Tú eres el que sabe de ahí para allá! ¡No, no! ¡Caballero! ¡Son 500! ¡Y viene! ¡No! ¡Pero no sea así! ¡Oye! ¡Pero nosotros somos gente blanca! ¡Es un maldito turista del diablo! ¿Creen como que yo soy? ¡Yo soy un loco! ¡Yo vengo de loco! ¡Yo soy un loco! ¡Mire! ¡Métase a su maldito! ¡Métase por su culo! ¡Pues me meto a mi meta! ¡POR MI CULO! ¡Sí! ¡Métaselo por su culo! ¡Claro! ¡Es por mi culo que me lo voy a meter! ¡Porque no es por el tuyo! ¡Mi culo es mío! ¡Y son 500! ¡Es que tú quieres! ¡Mete de aquí! ¡Más malo y malo! ¡No te pones! ¡Eso nosotros lo resolvemos! ¡No te lo resolvemos! ¡Y saca del bolsillo el trajecito de beta que él compró! ¡En Amazon! ¡El bien de negro! ¡El bien de negro! ¡Que vino con un libro que se llama Los Secretos del Remo! ¡Las y las ventajas del juego pluma! ¡Toma uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Y viene ByPay! ¡Y se pone su trajecito! ¡Entonces ellos entran! ¡Esto se comenzó el torneo! ¡Y comenzaron Ticurruñas Remo de beta! ¡Echamos todos los beta con una vaina grande ahí! ¡Una vaina transparente! ¡Entonces viene Nave y dice! ¡Yo! ¡Como que yo no voy a coger mucha lucha! ¡No es bien! ¡Esta mierda! ¡A mí ya me tienes alto! ¡Déjame yo aprovechar lo que yo aproveché! ¡Porque él aprovecha! ¡Sí! ¡¿Él aprovecha mucho?! ¡Sí! ¡Yo aproveché lo que yo aproveché en el verde negro! ¡El aprovechamiento del dinero en Amazon! ¡Sí! ¡Él compró un Blower! ¡Sí! ¡Él agarró a aquel Blower y lo tiró al Pro! ¡Y el corrientazo! ¡El corrientazo! ¡Ya! ¡Se murieron todos los beta! ¡El plan fue que se murieron todos los beta! ¡Se quedó todavía arriba! ¡Tranquilo! ¡Ganó Nave! ¡Entonces viene el rey! ¡Charta! ¡Charta! ¡Charta el rey! ¡Dique! ¡Parento! ¡Dando a la hija mía! ¡Jajajaja! ¡Y viene! ¡Y viene a agarrar por un puñal! ¡Viene al Blower! ¡Pero que yo entrené tres semanas! ¡No! ¡Yo entrené con Naruto! ¡Ey! ¡La hija mía! ¡Jajajaja! ¡Mírala ahí! ¡La hija mía! ¡Mírala ahí! ¡Pero Rey! ¡Usted no puede hacer eso! ¡No! ¡No! ¡Y Daniel va a estar bien! ¡Y le echas agua en el ojo izquierdo! ¡Eeeeh! ¡Agua de culo! ¡Jajajaja! ¡La hija mía! ¡Jajajaja! ¡A mí me gusta que es agua de culo! ¡Sí! ¡Agua de culo! ¡Entonces en el rey fue puñe! ¡El plan es que el rey le dio la piedra a la hija del... ¡Porque se pone el terror! ¡Ganó la hija del! ¡Esta se va a Lin y dice... ¡Oh! ¡Ganó la hija del! ¡Y vas a darle cotorra a la hija! ¡Dice el rey! ¡Yo voy a aprovechar lo bonito que yo soy! ¡Y vas! ¡Dale cotorra! ¡Cuando llega ya le viene y dice... ¡Mira mi amor! ¡Ven acá! ¡Y nunca acabas con un rubén encendido que baila dembow! ¡Que escribe tan bonito como yo! ¡Un rubito! ¡Cabellito! ¡Amarillo! ¡Ojo azul y ropa verde! ¡Ojo azul y ropa verde! ¡Todo lo mío combina contigo! ¡Y yo sé que tú me quieres mami! ¡Porque tú y yo bailamos una bachata! ¡Oye mami! ¡Hasta abajo! ¡Sáltalo mami! ¡Yo soy Jevito! ¡Con los zapaticos! ¡Tú no le estás llegando! ¡Y los pies roquerosos lo tienes! ¡Tú nunca vas a estar con un hombre como yo! ¡Que te ama! ¡Que te adora! ¡Y te cocina y aguanta a golpes por ti! ¡Cállate! ¡A mí me gusta que Ruto coje la cotorra! ¡Que la cogió en la pila! ¡Porque a ella le gusta! ¡No! ¡No dejes tú! ¡Pero que esa piedra es para yo casarme! ¡No! ¡Yo me caso contigo! ¡Yo me caso contigo mami! ¡Tú no me estás viendo! ¡Contigo, contigo y contigo! ¡Oye! ¡Tú eres la mujer de mi vida! ¡Tú eres los ojos de mis luces! ¡Tú eres la mujer del diablo! ¡Coño! ¡Porque estas mujeres no se dejan! ¡Porque estas mujeres no se dejan! ¡Porque estas mujeres no se dejan! ¡Mira! ¡El plan fue que cuando le dieron las piernas! ¡Y se embalaron duro! ¡Y se embalaron porque ellos siempre se embalan! ¡Estos se salen de la cueva! ¡Saben de la cueva! ¡Ahí afuera lo estaba esperando! ¡Antony Ríos! ¡En el four wheel! ¡Ahí acelerándolo! ¡Y cantando! ¡Con una gafita racing! ¡Y estaba cantando! ¡Y estaba cantando! ¡Esta se viene el link y se levanta la espalda! ¡Y el acelera calibrado! ¡Obulto! ¡Panito on double! ¡Dice la placa atrás de él! ¡Y ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy llorando ahí que estoy detentido! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí! ¡Deja de juntarte con los tigres de Cristo Rey! ¡Era el gocio! ¡Ja, ja, ja! ¡Se embalaron! ¡Si!